buenas a todos este vídeo es una pequeña actualización de cómo va a acholand que es del 3 de julio al 14 de julio que es acholand lo explico muy rápido es un servidor cerrado de diceta únicamente para la gente que se apunte en el disco de meg gaming y únicamente tener acceso de esas personas se trata de jugar en cercanía en compañía en comunidad entre nosotros durante durante casi dos semanas que es lo que en el servidor va a ser un servidor bastante vanilla con unos pocos mod para poner fuego dentro de las casas para tener estos especiales y impresionantes airdrop que solicitaré yo que haremos misiones que se soltarán de manera random y que voy a meter un poquito en el luz para que podáis utilizarlos también y tiran pues diversas cosas entre armas comida medicinas etcétera también haré yo algún evento como administrador en plan de aquí hay un camión hay que ir a por él habrá algún francotirador etcétera etcétera también tendremos las famosas nubes tóxicas que se podrán traer a ellas con una máscara de gas también bueno pues será un sitio donde no habrá trade se tendrá que conseguir las cosas entre los jugadores o entre un gran personaje que se llamará donele que es un transeúnte al cual habrá que guardarle respeto puede ser que te encuentres con la furia de donele y sus secuaces y se generará una pequeña comunidad de z durante esas casi dos semanas así que ya sabes si te quieres apuntar vas al disco de med gaming en la sección que pone info e inscripción te inscribe le das al clic avísate que te has inscrito te pasamos a la zona privada y ahí bueno pues vamos debatiendo si queremos que sea de una forma de otra en principio la primera semana será en primera y tercera persona y la segunda semana será sólo en primera persona porque porque para construir durante la primera semana es mejor tener la tercera persona y además el loot será progresivo esto quiere decir que la primera semana evidentemente llegaremos a la zona lootearemos y conforme vayan pasando los días se va reduciendo un poquito el loot así que ya sabes si quieres apuntarte a este evento donde ya hay casi 40 personas apuntadas queremos llegar hasta los 50 pues ya sabes apúntate no pasa nada si no puedes estar 24 horas jugando puedes jugar en equipo de hasta tres personas o puedes jugar en solitario así que léete las normas mira a ver si te mola apúntate y te esperamos así que ya sabes nos vemos en la chola